¡Alegría, amigas, amigos, porque por fin ya hemos podido instalar LockOS 22 a 32 bits en el Aspire One, este mini ordenador que tantos problemas nos ha dado. Y ahora el pequeño detalle, vista general, monitor, capturando todo el tema a lo grande. Entonces aquí tenemos una vista de lo que es la Slimbook, HDMI de entrada, HDMI de salida, monitor y salida al PC de captura. Esto es el conversor VGA HDMI que nos hace falta para hacer la captura de la señal y por fin el PC con OBS que nos está capturando todo el proceso. Yo nos voy a hacer una review al uso. Para eso os aconsejo que veáis el canal de Un poco de Linux, el cual el compañero ha hecho una review fenomenal. También lo podéis encontrar en The Windows a Linux, en que nos hace una review de distros casi cada semana. Y como no, también podéis consultar el canal de BoroMV, en que siempre nos hará una review de una distro con su máquina virtual, o sea, a través de cajas de Genome. Y como no, visitad el canal de Locos por Linux, que es el autor de esta distro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!